Vale, pues vamos a ver manitas de hoy. He estado jugando una sesión y nada, para los que no están al día, bueno, he dejado GG, he tomado también un pequeño descanso y ahora estoy retomando. He empezado por hacer como una pequeña pretemporada y bueno, hemos arrancado con unas manitas de 200 y poco más, vamos a echar un vistazo a ver qué tal está la cosa. Bueno, recuerdo esta mano muy Luz contra el Fisk, que tiene poco VPIP y aquí me planteo solo el delay ya directamente. Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? El rol Luz, si tienes gente por detrás que te vaya a castigar mucho 3-beteándote, si no te están castigando, yo rolearía esta y bastante más amplio, a no ser que supiera que va a haber uno por detrás que te va a castigar todos los roles. Y luego aquí, pues bueno, un poco lo que quieras. Contra el recreacional puedes jugar check navegar, puedes vetear muy pequeño check y call, puedes hacer mil cosas. Sí, él aquí o ha hiteado o a mí se ha dado por completo, como siempre, y la estrategia contra Fisk puede estar por el multibarrel o por el delay. Octo por delay, este tío era bastante steady forward. Es que tiene historia, antes de esta mano ya hubo, ahora la veremos, de este tipo, perdón, que cuando hacía estos sizing es para no foldear. Entonces aquí, pues nada, pago obviamente, porque tengo equity, pero con la esperanza de poder farolear. Efectivamente, es un poco lo que vengo yo también notando, no sé si esto es el póker o qué sala es, pero noto eso, ¿no? Cuando los recreacionales te hacen de la jet una ciega, generalmente tienen algo hiteado, aunque sea un 7, efectivamente. La pruebe, aunque sea una ciega, si van a farolear, farolean un poquito más grande, no hacen una ciega, no sé. No, que sí, ya había jugado un par de manos contra este y cuando ya había veteado ese sizing era para no foldear, ¿vale? Era su sizing de balufo, digamos, súper pequeño. Pero vamos, sin más, delayet y ya está, no hay que darle más vueltas a jugar contra Fisk. Vale, esta mano sí que me interesa más. ¿Qué pasa aquí? Estamos contra el típico jugador competente, conseguidor que quiere conseguir cositas, ¿vale? Siempre va a buscar su materialización o por ser el spot de tirarte, etcétera, etcétera. Entonces, Rey 5-7 por GTO aquí va a tener una frecuencia de CB media porque el Rey le favorece, aunque si no ir a mirarlo, los que empecéis a decir que cómo no le va a favorecer el Rey X, sí, señores, y que haya dos cartas bajas también. Entonces, aquí voy a tener frecuencia media-baja de CB, ¿vale? Prefiero hacer el CB para no dejarle también controlar el bote a su antojo porque mi opción era hacerle B3B, ¿vale? No estoy bloqueando ninguno de los faroles. Esto es lo que te iba a preguntar un poco. Al final parece ser una persona que no foldea nada IP, ¿no? Tiene un fold muy pequeño, es un boar seco donde puede entender que a lo mejor, depende de lo que controles, si es competente sabe que tú aquí no vas a vetear rango, pero si es un regular un poquito más, así que a broncete, con estos números de agresividad pero que se entre un poquito menos de la película, puedes buscar justo esto, ¿no? El bet pequeño, bet rollo 20%, buscando raises, este tipo de cosas. Sí, a ver, yo tengo dos sizing aquí, o grande o pequeño, ¿vale? En el spawn en conjunto. Así que decido hacer pequeño y él me resube. Entonces, yo aquí pienso lo siguiente. Este es el típico jugador que quiere materializar, no quiere enfrentarse a overbets y quiere sobre todo poder tirarte de manos mejores, ¿no? Entonces, para tener muchísimos bluffs alrededor del 5 y del 7. Entonces, yo aquí tengo dos opciones. Así es como lo planteé, ¿vale? Puedo hacer perfectamente CB3B, a lo cual interpreto que él se va a defender mejor porque estará hinchado a estar en esas situaciones de jugonismo, ¿vale? Y decidí delallearle el CB3B. ¿Cómo? Digo, en nada que caiga una medio dinámica en el tour, él va a aprovechar para mergearme y tratar de tirarme de este tipo de manos y yo ahí le voy a pusear. Me gusta mucho. Aquí si tú le raiseas, pues bueno, un poco tiene una situación más fácil, ¿no? Puede empezar a foldear incluso pares que podrían seguir faroleándote o mergeándote en el tour y el raise en el tour le dejan la mierda, la verdad. Claro, a Percer le voy a jugar una línea u otra, pero no habíamos bailado todavía mucho y prefiero meterle en una línea un poco más diferente a la que él esté acostumbrado. Así es como lo pensé, ¿eh? ¿Sabes? Que él esté acostumbrado y aquí la verdad es que esperaba que me mergeara mucho con el permadro. El permadro. Y yo creo que se dio cuenta. Aquí va a tener mucho showdown que no quiere ser raiseado, materializar, porque es raro que no continúe aquí, ¿no? Bueno, al final es que le has pagado un raise en un boar seco. O sea, tú algo tienes. O sea, tú nunca tienes... Sí, pero que esta gente te raisea para hacerte cosas, ¿sabes? Que es raro que no continúe con la creación. Es una carta tan buena. Entonces yo aquí le pongo siempre en el típico permadro y no le hago 10% para que no sospeche, le hago el 20. Si le hago el 10% va a sospechar más que si le hago el 20 y aquí lo que buscaba era pues cobrar o que me raiseeara de pago. ¿Sabes? ¿Sabes? Se lo lió, ¿eh? Claro. El típico 5-6 que le raiseea, que le has pagado el raise, que él quiere hacer foldear a todo tu aire con equity en el flop y una vez que le pagas, pues bueno. Sí, pero que no continuó, ¿no? Contra otros arquetipos igual continúa. Con sus faroles, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero es que el boar es muy seco. Es decir, si el boar fuera un poquito más con más proyectos, más cositas, pues bueno, me puede estar aquí pagando el raise con un flash draw, con algún proyecto mejor al que puedo derribar y tal, pero cuando tú le pagas un boar seco, o sea, mínimo tienes un raise. Aquí lo interesante, creo que, sí, sí, está claro el que él sabe bien, aunque juega muy competente, se nota. Lo bueno es tener un par de opciones, ¿no? Por lo menos contra este villano, ¿no? Y saber un poco a qué juego. Yo creo que está bastante bien la lectura del caballero. Me gusta, sí, me gusta mucho más tu línea cuando fuera, imagínate, raise 75 o flash draw. Ahí mola mucho más. Porque él puede percibir que hay todavía más proyectos o incluso cuando haya más gachos, que es lo que tú puedas tener, los J10, los... ¿entiendes? El flash draw está donde él con sus peores botón pair o con sus botón pair de equity o con sus peores faroles con undercar y tal, te puede seguir metiendo presión. Porque todavía tienes mucho, tienes autofalls. Ahí puede molar mal la línea esta, pero bueno, está guay, está guay. Al final líneas creativas, líneas intentando llevarle a donde se pueda confundir más, ¿no? Sí, pues creo que entiendo bien a qué juega, entonces por eso creo que era una buena opción. Bueno, aquí puedes rolear a veces. Me gusta el tamaño. Y aquí me planteé, creo que medio bote superior, decidí con el league tan grande que tiene, ¿no? Al de Lager Game, de lagerle. Y bueno, aquí decido pagar para robar rivers o, bueno, para hacer cositas, ¿no? Y aquí ya vetea, rango más líneas de la cuenta, va a tener faroles de menos, seguro que... No sé, aquí no pinto nada, un pair estático fuera. Aquí, este era el de antes. Le hago check para delayarle la acción de nuevo. Un rise. ¿Qué lo dices? Por el tamaño del rol. Al final... Sí, es el mismo, si me acuerdo. Da un poco igual, da un poco igual. Porque al final me parece muy guay ese side game muy explotativo. Es decir, si lo de detrás no te van a castigar. Y tú lo que consigues es aislarte y coger iniciativa contra el recreacional, si le haces a dos y los demás no te rolean, me parece genial. Sí, por la dinámica de la mesa decidí hacerle a dos. Efectivamente. Luego, ¿cuándo me gusta hacerle bastante más grande? Pues con mis mejores manos. Los Asdama, los Ascotas Suites, la Rey, Pocket, ahí ya quizá le quieres hacer directamente mucho más grande y ya está. Y este tipo de manos que tienen buena conectividad y buena equitipos flop, pues con aislarte contra él es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, aquí obviamente ya delayet, paga, cae el 6. Bueno, aquí la verdad es que era el final. Estamos viendo la sesión al revés. Y aquí estaba ya un poco ya tal y no hice el thin value. Pero bueno, sin más también tampoco te pagan. Sí, bueno, tampoco te puedes pagar. Lo que no... Hombre, el thin value es obligatorio, pero bueno, tampoco es un desastre. Lo que no te planteas es el barrel, ¿por qué no barrel en el flop? Es decir, al final es un board que en muchos rivers se va a coordinar. Es que es muy... Barrel, barrel, barrel y nada que se complique un poco, se coordine, le vas a ganar un montón de pasta. Bueno, hay dos opciones. Esa es una y la otra es delayar, le tiene leaks en ambas. La parte positiva del delayet es que no me enfrento nunca a un raise. Y siempre cojo el exploit del delayet, siempre tengo claridad. No me equivoco nunca. Y si hago CB, tampoco me equivoco, pero tiene el coste del raise ocasional. Entonces, si ya le voy a explotar igualmente, prefiero la línea que nunca tiene coste para mí. Bueno, aquí ya estaba yo un poco despistado. Aquí debería haber empezado ya a barrelear y a farolearla. Y aquí debería haber... Bueno, sin más, tampoco es un desastre. Ya que no te han metido jardines, olvídate. Sí, pero normalmente suelo atacar bastante estos spots. Roll contra fist, rolea ya, exceso sospechoso. Bueno, y ya se acabó la mano, ¿no? A mí el roll raise me gusta más grande y aquí voy a estar. Call, call. Y pues, para hacer contra fist. Ok. Paga NSB, rango amplio, tiene un 50 default. Este es el claro ejemplo de la de antes, tiene coste. Esto tú lo de la yead, fíjate que mete a poquísimo cuando, ¿sabes? El de la yead tiene mucha claridad, materializas más, puedes robar el bote igualmente. Y aquí deciden no continuar. No me quiero jugar otro chair raise. Él tiene under bluff, los fiches, al chair raise fuera de posición. Decido materializar y a ver qué opciones tengo el river según que caiga. Bueno, calló la mía, vete a grande. Y aquí la decisión es o push o raise. Como foldea poco a los verbes también, pues digo, vale. Pues lo que te paga va a ser bastante inelástico. Sí, si el black catcher de turno, si decide pagar, lo va a pagar igualmente, yo creo. El tema del comentario de que el de la yead nunca tiene coste y tal. Supongo que me tomaría la adaptación. Obviamente tienes que tener algo de manos, ¿no? Y algo de game flow. En función del recreacional. Si es pasivo, voy a por el multibarreling. Cuando haya boards que se vayan a cortar. Da igual. Y si es combativo, pues bueno, pues la de la yead con manos de 0% equity o manos que te puede doler que te raisee, pues tomaría esa adaptación y poco más. A ver, by default la estrategia contra fiches tiene el leak en el de la yead muy fuerte. Entonces, pues da un poco. Da un poco igual. Es que ambas líneas va a poder explotar. Aquí he decidido hacerle... Bueno, acaba de entrar a la mesa. Tenía 40 bit blind. Estoy in. Me dejo una bit blind por detrás para que me baje el follow forward. Los triquismos, ¿eh? Maquillando el foot. Bueno, me hace... Fíjate, 3B, un tío bastante, bastante débil. Y tiene un rango contra early en general bastante tight. Foldea mucho al forward. Un tío tight siempre le va a asustar muchísimo y va a buscar excusas para overfoldear como un sanguinario cuando le forbeteas de early, ¿no? Entonces, aquí Papi Descartes decidió flattear. Ok. Ptea medio bote. Iflash draw. Aquí ya me pongo en el nivel de pensamiento de un jugador así débil, ¿no? Iflash draw y decido hacerle mini-ray. Como es tan débil, siempre que caiga algo dinámico va a buscar excusas. Entonces, a lo que voy a stackear, lo stackeo ya. Sí, eso es lo que te voy a decir. Cuanto antes. Incluso puedes haber hecho un poquito más grande. No hace falta ni él, ¿sabes? Al final le hace ese... No le quiero asustar. Es que no quiero asustarlo. Es que no va... Si es que él no te va a poner en ases y en reyes prácticamente nunca. Y Jotas, Dama, las vas a estampar siempre. Porque a rey este perfil de rival no te está veteando a rey a dama. Aparte lo estás bloqueando severamente. Y lo que haces foldear es que no te va a ganar, ¿sabes? Y que no me va a bluffear. Claro, claro. Este tío te va a bluffear. Pero un tío que tiene un 44 y un usoflock que te va a bluffear. Cae el 9. Hago pequeñísimo. Trato de representarle... Ahora está la saco. ¿Flash draw, no? Sí, mi idea aquí es, sobre todo, tratar de representar el máximo 10-10. Y similar, ¿vale? Que puede estar overplayado. Porque como aquí yo quiero hasta que ahora subo overpay y es lo único que le voy a sacar dinero, yo tengo que hacer... Representar algunas manos peores, ¿no? Ahora que 10-10 aquí pusea, ¿no? Estamos contra... Bueno, pusea. Contra este tío no. A sus ojos, ¿sabes? Yo he tratado de jugar a sus ojos. A eso te digo, a sus ojos, 10-10, necesita mucha protección, ¿no? Sí, pero si yo puseo, él no se equivoca tanto. ¿Sabes lo que te digo? Él puede decir... Ah, el River se va a dar check back. O quiere jugar un draw barato. Yo creo que un perfil de este tipo va a pensar mucho por esa... ¿Sabes? Por ahí. Yo creo que el plan me salió bastante bien. Sí, pero yo creo que la haces más grande y no que tampoco creo que... O sea, no, al final esta gente weak se le queda pegada la dama a dama creo que todo el día, ¿no? Sí, le voy a stackear igual, pero si le hago pensar que va por delante alguna vez, pues mira, mejor, ¿sabes? Esos detalles estratégicos son muy personales. Cada uno se plantea... Algunos exploits de una manera muy personal, como crees que le funcionan y ya está. Sí, lo que sí me gusta es que... Arraisear en el flop, ¿no? Es lo que mola. El intentar rascar ya inmediatamente, o sea, demostrar como una mano más débil, ¿no? Es lo que es realmente importante, ¿no? En un board donde él incluso puede estar chequeando manos como a rey a dama. Entonces cuando vetea ese tipo de board y vetea esos sizing, pues tiene más veces las overpair. Obviamente peor que ases. Y ver claro el raise en el flop, que es lo más interesante, ¿no? Para intentar chequear ya esas manos antes de que caiga un rey, caiga un ar, lo que sea por ahí, que ya sabes que ya las vas a sacar todas. Correcto. Bueno, aquí board de frecuencia media, de bet. Obviamente check-call es viable. Seis, bastante favorable ya para él. Y bueno, aquí tampoco veo demasiado EV continuando. Tendría que hacer check-call, check-call donk a veces. En fin, decidí ya foldear. Sin más. El size no es raro, ¿no? Sí, pero no parece, ¿sabes? El esposo adecuado para vestirme de torero. Cuando él en realidad puede tener manos fuertes. Sí. O sea que él no se va a equivocar mucho porque su rango aquí tiene bastantes cosas. Sí, sí. Bueno, una línea pasiva y sin más. Pago, tenemos Fises por detrás. Y aquí, bueno, lo peor es enfrentarte a un check-rise. Puedo delayear este combo a menudo, cae un 7. Vete a largo y aquí puedo pagar y representar rivers. Al final materializo bien. Y bueno, no tiene mucho misterio, ¿no? He conseguido lo que necesitaba y ya está. ¿Sabes qué me voy a poner a inventarme ahí? He conseguido materializar el draw, tener claridad en su rango, en fin. Si acaso alguna vez plantearte, no sé cómo verás, plantearte alguna vez el race en el tour. A ver, el race en el tour. Es que este hombre va a tener check-rango, ¿sabes? En el 10-9-4. Básicamente. Entonces sigue teniendo todas las manos fuertes al delay. Y yo creo que si pago aquí, demuestro muchísima voluntad de showdown y voy a tener bastantes opciones en rivers. ¿Sabes? ¿Cuánto vete a OPE? Que no lo veo bien. ¿El delay es decir? No, no, cuánto vete a OPE? Sí, es... 24. Un vento, la vete a un poquito. Sí, que este jugador competente aquí te va a chequear el rango. Básicamente. Para tener el rango de check-call y check-rise. Y check-fall poco. De hecho, si tú lo... Bueno, ya sabrás que si le haces el no-logging, mientras más chequee él, menos puedes vetear tú. Entonces mi ajuste también es vetear muy, muy, muy poco. Al final... No, oye, que al final lo que dices, ¿no? No podemos obviar muchas veces simplemente el materializar ya es una victoria, ¿no? Toda. Toda la victoria. Toda. Absolutamente toda. Me he metido en un bote contra un Fidi muy gordo por detrás. Está abriendo un jugador competente desde MP. Lo cual quiere decir que los regulares no se van a gustar mucho con el Squish. Porque es obvio que este tío va a tener una buena defensa de forward. Y además está viendo un rango fuerte. Y... O sea, yo ya por entrar en el bote he ganado pasta. Luego, por ver tu gratis... Pagando una calle has visto todo hasta el show. Prácticamente. Efectivamente. A River, perdón. Ya, tampoco necesito volverme loquísimo, ¿sabes? Para haber generado bastante EV en este spot. Ese es mi aprobo. Yo soy muy pragmático. No, 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 no me... ¿Sabes? Me he metido en el spot. Sé que he ganado dinero con... ¿Sabes? Metiéndome con el feed, jugando bien correctamente mi flop, viendo todas las cartas. No me vuelvo loco, luego inventar el pool cerrando, mío. A los planteamientos de la mano ya está. Efectivamente. Aquí he decidido hacer más grande. Por dos motivos. Si te das cuenta, es un tío que prácticamente no paga Forbex, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que al estar 130 B-Blind Deep, yo no le quiero dar la oportunidad de que pague con algunas manos especulativas. Y, ¿sabes? 8-8-9-9, ¿no? Sí. Más bien aquí a lo que apunto es JJ Dama-Dama. Yo quiero hasta que haga JJ Dama-Dama el mayor número de veces posible. Incluso una porción de Rey-Rey. ¿Cómo lo consigo? Quiero que siga siendo el overplayer que es preflop. ¿Ok? Tiene un 26 de 5-bet. Y no paga Forbex. ¿Qué quiere decir? Que si cuando yo le hago más grande, ya le pongo en la decisión de pagar menos y seguir siendo... El Spigui que es. Spigui Mankey. No sé. Esos son los pensamientos míos. Cae este board. ¿Has visto cómo apaga? Es un tío que no apaga y paga. Aquí va a tener un rango fuerte. Yo quería que el overplayase. Aquí le hago un tercio. Estoy OP. Un board bastante seco. Medio bote me gusta también. También. ¿Sabes qué pasa? Que medio bote no quiero que me girofolde. Es que por ende, es decir, por lo mismo que hemos hablado aquí, ¿cuál es su rango? Claro, ¿qué bluff se me perciben a mí aquí a medio bote? O sea, pero si el caso es, ¿y cuál es su rango percibido que te paga? Un tío que no paga y que espigüea. Este tío tiene aquí J y damas y boca arriba. Y no la va a foldear. Y no es un perfil folder, ¿no? Por eso me gusta más el medio bote, es decir, si él estuviera cargado de manos como Rijota, 6-5 y demás, entiendo los 6-5 pequeños, porque quieres que se produzcan cosas, quieren mantener su rango amplio, quieres ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando juegas más grande porque estimas que se sobreestaquea y que las manos que te pagan aquí son manos fuertes, que son overpears, rollo, pues eso, este tío no va a saber tirarlas. Pues me gusta medio bote y push y rezando que en el tour caiga un 3 de diamantes. Pues si quieres echamos un vistazo al wizard y vemos un poquito qué opciones tenemos y así vemos tu planteamiento y el mío. Le pongo 150 bebés efectivas. Vale, general, general y el board es 8-8-2. Bueno, para los que estáis viendo el vídeo, estáis viendo una sesión de repaso de manos que nosotros hacemos regularmente. Bueno, estamos haciendo regularmente, así que estáis como en nuestra casa, ¿no? En el salón de nuestra casa, invitaos. Vale, a ver, 50% es el único sizing que hace, sí. Botón, raiseea, raisee, bueno, sí, medio bote el sizing preferido. Como la mano, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, una vez que haces aquí, vamos a ponerle 25 que tiene un toque porque es más o menos lo que yo he hecho. Ya cae el 8, lo que ha hecho es que el expo es, el expo ya es ideal. Y bueno, ya saís sin pequeños, ¿no? De todas maneras te da un poco igual lo que hagas. Mira qué desastre, ¿eh? Aquí me ha foldeado unas damas, pero toda la vida. ¡Toda la vida! A ver, bet, goal y el 10. Sí, da más J tendría, porque Pizarra sí que no le gana nada, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor en el Prisma GTO medio bote era superior en el flop, pero explotativamente puede que no. Bueno, ahora lo vemos. No es por llevar razón ni por no llevarla, sino porque para explorar, ¿no? LV. Y aquí pulseo y él con damas debe estar bastante... Bueno, paga siempre GTO, Jotas... Tiene boca arriba ese rango, así que está clarísimo. A ver, vamos a echar un vistazo. Aquí, vamos aquí, vale. Bueno, mi parte polarizada siempre va a venir de la Broadway con... ¿sabes? Está claro. Pero claro, voy a tener yo suficientes faroles aquí. Es que le he hecho Forbes, ¿eh? Con 140 B-Blindies. Él va a percibir... Y enorme, y enorme. No ha sido una Forbes pequeña. Claro, y más grande. Ha sido una opción increíble. Bueno, pero al final lo que quieres hacer es el exploit, es decir, es por ser congruente con el exploit inicial, ¿no? Al final le haces una opción increíble porque sabes que sobreestaquea, cuando solo paga, parece que tiene un rango boca arriba, ¿no? Que son JJ, 10, 10, dama, dama. Y por eso me gusta más el Sighting un poquito más grande en flop. Pero simplemente es mi forma de ver la mano por lo que tú me cuentas, ¿no? Tú imagínate, es que yo aquí solo tengo... Es que tengo underbluff. Tú tienes Ases. Tú tienes Ases. Le digo, hola, buenas tardes. Tengo Ases. Tengo Ases. Señor. Claro. No, pero este tío... A ver, eh... Mar, aquí estás aprovechando, obviamente, al perfil, ¿no? Efectivamente. El que sobreestaquea a manos y que... Es que esto es lo bueno de la flexibilidad, preflop, muchas veces, que... Obviamente tú te abres a una explotación masiva, pero, claro, este arquetipo le va a costar por su personalidad de jugador. Le va a costar un huevo adaptarse a esto. Va a costar la vida en verso. Vamos a darle dos, perdón, dos opciones, ¿no? De sizing, ¿vale? En este modelo. 25 y medio botes. El son en lo que se usa en Forbes, generalmente. Sí, sí. Todo es correcto. Vale, bueno. A ver, en este modelo, tío. Pues, si solo tengo esto, pues, ¿qué quiere? ¿Qué haga? Sí que le está costando, ¿eh? Has apretado la máquina ahí. Claro, él debería de foldear masivo, pero no va a poder. O sea, estoy imprimiendo... Este Spomer es una forrada brutal, ¿eh? Fíjate, le estoy obligando a que... Claro, es un tío que no foldea. Entonces, explotativamente, fíjate cómo le rascas, ¿eh? Porque el T-Over paga y no no foldea cero. Foldea todo y stackea Ashes y los combos de Ascotas 10 y... Vamos, los flash drops a Nats, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero... Entonces, cuando el tío ya no pusea esas o no te las... ¿Sabes? Ya... Básicamente, es que tiene todo el día J, Dama y una porción chica de Reyes, ¿no? Que no haya querido... Es que cuando le hace Forbes desde Early, ¿sabes? Hasta el más overplayer se lo piensa dos veces. No, yo he overfoldeado como un perro en... Vamos, yo le di credibilidad. A ver, también a ellos fue un más bajo, ¿no? Pero yo a los 100-100 le doy una credibilidad a los Forbes desde Early brutales. Y más si es medio... Claro, pero esta es la buena... La flexibilidad contra diferentes arquetipos, tío, es fundamental. Fundamental. Bueno, foldeo desafortunadamente. Aquí lloré, me acuerdo bastante. A mí me huele mucho a J, que dice, al único que voy ganando es a 10 y ya sé que no le gano nada, ¿no? Iría diciendo. Ahí lloré mucho. Vale, dobles, las en medio... Puede ser. Sí, sí, seguro. Y me vete a grande aquí. O sea, cuando un tío te vete aquí grande, tiene todos los faros overbluff masivos. Y los mejores rey X. No los tiene. A ver, a ver. Que no, que no, que no. Un tío con un buen rey X te hace pequeño. Porque es un boarde pequeño. Cuando se hacen grande, te quieren manipular el rango. Entonces, cuando un rango... Es mi modo de verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo aquí, mi estrategia es esa. Yo ya sumo eso. Yo entiendo que aquí lo que sabemos, ¿no? Que aquí hay overfall, ¿no? En el flop. Y luego hay underfall, una vez que te pagan. Por ende... Decidí... Bueno, a ver. Yo por ende aquí... Race cero, aquí. No, no, me gusta el base. Yo no race tampoco cuando hacen un tamaño tan grande. Pero que yo creo que alguna vez puede tener algún rey dama o alguna cosa así. A ver qué tiene. Yo diría que de eso... Y mucho rollo... Tiene cero pesos, rey dama. Así, as cinco y cosas de esas, ¿sabes? Tiene cositas que quieren hacerte foldear a otras cositas. Eso es así. No tiene otras. Tiene el típico botón P, el 2-2 no sé qué. El 4-4. El backdoor para qué tal. El 6-5 de corazones. O el backdoor para tirarte, por ejemplo, la versión mejor de esas manos. Y, en fin, todo es triquismos manipulables. Una vez que una carta tan favorable no vetea, tiene showdown a muerte. Entonces, te lo juro que lo pensé en la mano así. Cae el 10. AJ no la tiene nunca porque te la balufea como un perro salvaje. La mayoría de las veces, especialmente con el backdoor, las del palo. O sea que no va a jugar GT este señor. Yo asumo que va a jugar así. Por lo tanto, yo aquí tengo dos opciones. Yo creo que lo mejor es que las veces que él haya ligado a algunas dobles peores que las tiene, y no es porque va a jugar de la mano, quiero que me resuba. Me gusta el sizing. A un balufakis, overplayer, le se la suda. Este es el sizing que siempre te asegura que rey-dama te resuba. O algún bluff. Claro, a mí me gusta el sizing de demostrar. Oye, es que es lo congruente. Es decir, vienes de un bet. Tengo rey-9. Claro, vienes de un call muy grande en flop. O sea que algo tienes. Tú no tienes banana pera en este board. O sea, tienes un par, tienes un mano como 8-8, 9-9. Rey-X con mal kicker o with kicker. El típico tal. Rey-10, rey-9, rey-8, rey-7. Ese tipo de manos. Y ahora lo que estás haciendo en el river es demostrar el thin value de una mano que puedes sufrir mucho si te resubes. Yo creo que esta mano está... Aquí es donde están los win records, en este tipo de detalles. Me gusta, me gusta. Fíjate, el tío quería tirarme de las versiones similares o de hacer mejor de alguna... Incluso puedes tirar una botón pair o una poké, ¿no? A ese tamaño directamente. Sí, sí. Es que hoy en día la mayor parte de los exploits contra gente ya que no son los típicos wigs de 46 wigs of flow están los sizing. ¿Damas puede pagar algunas veces aquí? Yo pago desde early. Me gusta el call. Vale, aquí pensé que si me estaqueo voy a tener una situación muy break-even. Voy a tener muchos boards donde él se va a equivocar un montón contra mi dama-dama. Muchos boards en perfil bastante agro. Aquí tengo una duda del preflop. Es si sobreestimas, como has dicho antes, que este se sobreestaquea con a Rey. ¿Tiene más sentido el... Sí, pero voy a un 50-50 y a mí los 50-50 pues viendo que tiene... ¿Sabes? Que puedo dominarle en muchas situaciones para el paso de cogerlo. Simplemente pregunta. Si sabemos que sobreestaquea a Luz y tiene más sentido fast-playing. Claro, pero contrae. Aquí yo necesito, para tener mucha claridad, que se me estaquee con JJ. Y eso no creo que... No creo que pase. Contraerle y no creo. No, en otra situación, pues voy happy. Bueno, entonces. Este es el tipo de situaciones donde yo le voy a poder castigar mucho. Al final, tengo bastante claridad de cómo juega este hombre. No me voy a equivocar con este combo. Muy pocas veces. En fin. Que a veces te la puedo forbetear preflop. Otras veces te la juego distinto. Eso es lo bueno. Que cuando tienes dos o tres con recursos, tampoco es tan fácil de leer. ¿No? Boar 3-Straight. Tío competente. Puede chequearte algunas manos decentes. Bloquea algunos check-backs. Pero bueno. No me extrañaría que tuviera overcarts aquí. Bueno, el tema es que tú tampoco... Sabes que este hombre sabe jugar. Sabes que no... Pero que bueno, que tú tampoco empatas... O sea, tú tampoco empatas aquí en 8-6-4... No, tampoco, tampoco. Sí, pero sabes que tengo rango de check-rise. En fin. Aquí puedo vetear o chequear. Yo ya sé que sus rangos son overcarts. Y quiero que se equivoque en algún punto. Y bueno. Sin más. O tal vez pequeño en el Tour. Y ya hago grande porque lo que me he pagado así en elástico y se acabó. Sí, el Tour es mega veteable también. Ahí tienes la versatilidad, ¿no? Sabes que puedes vetear súper a menudo. Puedes tener sizing grande o block. En fin. Tienes bastantes, ¿no? Entonces, a ver cómo se equivoca más. Es que el de las manos que chequea, ¿vale? Casi siempre tiene high cards. ¿Entiendes? Ya, ya, ya. Pero a veces dicen... A mí el VTQ me gusta bastante porque muchas veces conteniendo posición... Es el típico tío que cuando chequees va a querer robarte el bote... Cuando VTQ es pequeño, si tiene dos overcard, te va a pagar... No sé. Quizás... Es que es lo mismo. Al final estoy consiguiendo que él se vista de overpearls chequeadas en un three-stress board. Ahora, a veces, que esta persona es consciente de eso y puede vestirse de torero al de Laje y puede vestirse de torero cuando yo le hago bete en el tour, le hago provee. ¿Sabes? Al final... Sí, llevarle a que se equivoque. Tienes dos opciones. Que yo no te digo que no bete el tour nunca. ¿Sabes lo que te digo? Que es que voy a repartir a veces estas damas en ambas líneas. O sea, esta es la línea menos frecuente por mi parte. Porque le he regalado. Soy consciente de que le he regalado. No sé, yo te estoy diciendo que me gusta, que sé que hay diferentes líneas, que obviamente estás jugando para que se equivoque. Que el bete en tour a mí creo que tiene un pelín más de V personalmente, aunque tú has dicho que el mayor porcentaje de veces la coges. Totalmente. Y a ver qué pasa ahora, a ver si se inventa alguna cosilla. Estoy curioso a la mano. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo bueno. Los jugadores competentes pues se equivocan menos. No son, ¿sabes? Es que esa es la diferencia. Hay gente que se conforma jugando su rango y su estrategia bien. No esfuerzan las situaciones. Que eso es lo que... Muchos errores que les vemos a los alumnos que esfuerzan las situaciones. Demasiado a menudo. Y ese hombre pues jugó correctamente, disciplinado y no se equivocó. Contra mí. Bueno, ahí está. Bet call. Check, check. Y aquí tengo la opción de check colear o betear por thin value. Creo que un personaje de estos que no se tira ni con agua caliente van a ver todos los boosted. Puedo tener un thin value. Y que no betea mucho. Vale. Son 34 de river bet. Sí, también. Creo que el bete algo superior. Call for bet. Con blocker. Me la como. Roll loose. Flopeamos bien. Rector de mazos. Aquí ya, bueno. No quiero hacer un sizing masivo, pero aquí mi EV viene de que haya pinchado algo y tengo que construir un botella. Efectivamente. Aquí me donkea pequeño y le hago... Siempre le pongo el dígito, ¿sabes? Gordito, pero de su dígito. A saco, a saco, a saco, a saco. Coli, bueno. Y ya aquí, claro, le puseo o no. Claro, el tema es que si él tiene una mano suficientemente fuerte, creo que te vuelve a donkear. Sí, o te resube o te... Ya lo hubiera demostrado. Exacto. Entonces, ahora nunca tiene una mano mejor que la tuya. Ahora el tema es con si tiene... Creo que las dobles y los sets te los vuelve a resubir en el tour, ¿no? Sí. Y creo que tiene muchas veces el típico par más blocker o algo así que no ha terminado de completar y demás. Entonces, yo aquí creo que ganas más de vetear pequeño e inducir cosas. Bueno, este no creo más allá... Puede ser. Es decir, yo creo que está capado una vez que solo te paga y no te donkea, ¿vale? Entonces, nunca tiene una mano fuerte. Entonces, aquí es difícil cobrar 40% el bote. Sí, o pequeño o grande. No a medias. Yo creo que es lo suyo, ¿no? Bueno, para mí pequeño te está diciendo 40% para asegurarme calls de dobles muy malas. Rollo un J7, ¿sabes? Que pudiera tener. Aquí te apaga, a ver qué tenía. Hostia, pues sí que era pichucho, pichucho, ¿eh? Pichuchón. Esto sí que no me lo esperaba, tú. El 60X. En teoría no espero que esté pagando con esas después de la línea. Yo creo que All-in siempre es peor, porque All-in es la mayor amenaza. A esta vez has cobrado, pero no creo que cobres siempre de esas. No, sí. All-in es lo peor, yo creo. Lo suyo es hacer un sizey que no sea All-in y ya está. De la jet, pues se puede hacer perfectamente, puede hacer multibarrel, en fin. Y aquí, pues, aquí lo único que le tiro es de booster tross o cositas así y le decido hacer un sizey. Sí, 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 además que tengo una cosa, después de ver de que te ha bajado el 17. Tiene ajota al dama, claro, claro. A ver con qué le faroleas a este, ¿sabes? O sea, los faroles tienen que ser rollo a tirarte de as high, o sea, súper pequeñito. Porque tú lo demás te lo bajas. Correcto. Bueno, Fizz por detrás, otro jugador competente, pues vamos a ver flops. Y aquí sí que le resubo, ¿vale? ¿Ves? ¿Has visto cómo he jugado diferente esta mano a la otra? Te voy a explicar por qué. Normalmente, su rango de value ish... A ver, si él tiene manos de valor, va a vetear más grande porque este hombre sabe a qué juega y su EV viene contra el Fizz de meter dinero. Este sizing es lo único que está diseñado. Espérate, si tiene valor... Espera, espera. Atento. Este sizing, si es de valor, está diseñado para inducir que entre dinero. Entonces, dime tú qué manos tan fuertes tiene aquí que quieran hacer esto. Ninguna. Ases, ni esa. Un set, ni eso. ¿Sabes? Un set, vale. ¿Cuántos sets tiene? Nada. Es una porción muy chica. Yo creo que es un sizing que lo que busca es sacarte del bote y quedarse a jugar contra el recreacional. Sí, este sizing es el más débil, el rango más débil. Por lo tanto, con mis overcards y tal y cual, pues, ¿sabes? Y tiene, bueno, en fin. Tiene credibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú colcaleas un montón de pocket porque hay un recreacional? Sí, que es que los sizing hay que fijarse mucho y yo interpreto mucha debilidad aquí. Si tiene una mano por valor protección, él sabe que su EV viene del FIS, va a ser más grande. Cuando hace pequeño es que quiere dejarse muchas opciones abiertas. O tiene el rango más fuerte, que lo voy a descubrir ahora, que quiera inducir. Pero prácticamente es una porción pequeñísima, ínfima. Por lo tanto, interpreto eso. Si yo interpreto debilidad, este combo, si lo pone en un solver, se va a disparar a RAISE al 100%. Y tengo mis cosas, ¿no? O sea, al final le hago un sizing que le ato las manos para hacerme 3Bs, ¿eh? CB3Bs no existe. No, 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 tremenda hostia. Claro, él va a tener rango de chair ride, rango de Bs grande, ¿sabes? Parte de su valor. Entonces, ¿aquí qué queda? Bueno, pago para dejar dentro todo lo que tenga que estar. ¿Y por qué le chequeo? Sí, porque este tío... Porque te da igual y parece que farolea en arriba, ¿no? Farolea demasiado y creo que es demasiado débil la línea. Y ya intento cobrar de lo que sea y bueno, ahí tiene esto. Este es el que te ha bajado en 10. Claro, yo sí veo esta mano antes, ¿vale? Porque, claro, vemos de atrás para adelante. Y cuando ya entiendo el push del River, de la otra, con la escalera, ¿sabes? El pseudo-push. No, no, el push que lo has hecho antes, que te he dicho aquí me gusta más. No, no era push, fue pseudo-push. Ah, bueno, el dejarle caro, pero porque joder es que... Dejarle pipa para que no se asustara. Ya, pero me refiero que no lo veía porque su rango era muy débil en la línea que habíamos tomado, en la que solo te paga, capa y demás, ¿no? Y no entendía. Pero ahora entiendo por qué. Claro, ahora entiendo por qué. Porque este tío te baja... 6 high. Claro, le doy igual. 6 high después de haber tú donkeado. Claro, le doy igual, ¿sabes? Te donkea 5 y dice, ah, pues, call. Tengo un rey. ¿Sabes? Bueno. No le vi 200, amigos. Porque él está muerto, ¿eh? Bueno, aquí... Sin más. Sí, un tercio del stack o lo que quieras. Aquí le chequeo porque es como si yo tuviera ases. Me pusea, obviamente, pago happy y busteo aquí. Ah, que te ha metido doble, tío. Yo estaba viendo, tío, cómo has perdido esta mano. Tiene doble, tiene doble el señor. Aquí pago porque tengo un pichucho por detrás. Aquí, tanto multiway, pues, materializo y jugamos... Jugamos turns. Y, bueno, aquí puedo pagar y puedo farolear algunos rivers. Y decido no, no, no. Hostia, le pagué por si tenía el 6-7, el 10-7 o algún flatro random. Bueno, tampoco... En contra de pichucho me gusta más el race. Aunque no veo nada mal el call tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, yo qué sé, hacer call y que te gane con un dama... Dama 5 de treboles, tío, ¿sabes? Es un poco drama, pero bueno. Vea, sin más. Más 8. Sin más. Puedes pagar alguna. A ver, está claro que tiene boosted drop peores que mi J-high, ¿sabes? Alguna vez. Entonces digo, bueno, pues, a lo mejor ganamos más de un 5% de las veces. A mí ahí me rasca más porque yo... Si la vida no sea. Vale, GTO esta foldea EV0, el call y el fall, y decidí foldear explotativamente. Es un tío que ya está foldeando mucho a los 3-beds. Sí, sí, es poca muestra, pero tiene toda la pinta que es así y todavía no ha tenido 4-beds de farol, etc. No, no es que está abriendo un botón, una salvajada tampoco. Bueno, en fin, jugador competente. Entonces mi guerra en este metagame no es contra él. Si estuviéramos jugando un meta más alto, que hay menos physis y menos mesa, pues cojo los spots más EV0. Eso es una cosa, un team muy bueno para la gente que juega más abajo. Yo mientras más abajo jugase por el bandroll challenge cuando lo hice, menos cogería el poder EV0 de esto contra alguien que sabe lo que está haciendo. Aparte es que, vosotros pensad, ya es un tío que de por sí no es un tío que abra muchísimo en botón, es un tío que tiene muy poquita 4-bed en botón y además estimo que cuando la ESV es un 29-23-12 y luego tú estás en la big blind, este tío aún va a tener menos OR en botón. Correctísimo, me voy bien visto. Este tío se adapta, o sea, su rango de OR no va a ser de un 47 en botón, será de un 30. Va a ser menos, efectivamente, muy buen detalle ese. Bueno, aquí puedo hacer... Bueno, como era el Pagafantas, pues no hice quiz, que se puede quizar explotativamente. A ver, ponlo todo el día, ¿no? Vale, pillamos ganado. Y aquí he decidido hacer rise para aislarme contra el Fizz y no dejarle opciones abiertas porque este pez está diseñado para tener... Lo que te he dicho, tiene una porción muy pequeña de manos muy fuertes. Cañones, sí. Me dio yo bloqueo algún combo draw. O tiene manos que quiere dejarse opciones abiertas. Entonces, yo gano mucho a aislarme contra el Fizz y... Bueno, claridad, ¿no? Claridad y fuera. No sé, que... Chávez, que este va a ser difícil coger, pagar aquí y luego convertirle este combo en blue, ¿sabes? Es para tirarle cositas, que no. No, 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 no. Yo creo que aquí el Rise está muy bien para aislarme contra el Fizz y ya juego contra él. Sí, al final lo que mola mucho lo que comentas. Este team me lo queda, que yo no lo estoy implementando y estoy deseando ir a las mesas a hacerlo en los botes multi-way. Pero sí que es verdad que lo que intentas es, ¿no? Ves el HUD, es un conseguidor, hace pequeñito para tener diferentes opciones, echarte el bote, quedarse con una recreacional. Tú raíseas porque sabes que el 66XS paga con The High. De verdad, lo hemos visto siete veces ya en esta muestra. O sea, que es la hostia, ¿no? Porque tú estás encantado de que este tío folde y quedarte con top pair contra el señor este. Y una vez que lo raíseas, pues aquí has conseguido una forrada, vamos. Claro, luego le puedo inducir al Fizz, le puedo avaluetear fino, puedo hacer mil cosas, ¿no? Puedo girofoldear en una línea de acción continuada, así demuestra muchísima fuerza. Tengo, ¿sabes? En fin, me pagan manos peores, tengo todavía un backdoor, yo que sé, hay mil cosas buenas que me pasan. Y yo creo que la disciplina ahí de foldear, yo he conseguido mi EV, mi estrategia la he ejecutado, hasta luego. Una pregunta, vete por favor al flop de la mano anterior. ¿Cuál sería tu peor value de raise en el flop? Hostia. A ver, pues yo creo que... Dama X puede ser raise. Sí, Dama X. Dama X está bien, está bien, ¿no? No sé, es que no... A ver, sí, cualquier dama decente que me pueda pagar el Fizz manos peores. Y aislarme contra él siempre... ¿Cómo? Una dama con algo de plusvalía, Dama X con el 10 de diamante... Pues sí, pues mejor, ¿no? Siempre, eso es, sí. Ya si nos ponemos a aislar fino, siempre con la plusvalía para que cuando te hayan pagado manos mejores, por lo menos tener un plan B, ¿sabes? Ok, perfecto. Que eso al solver le gusta mucho, siempre tener una bajo la manga o dos en forma de overcar, en forma de backdoor, en forma de algo. Un algo, un algo que pueda craquear el value. Vamos. Y no tengas inversa. Esta mano, curiosa, este Fizz... Hostia, Fizz... Pues esta mano, la misplay... Claro, esta mano la jugué pensando que era un regular, tío. Ya me acuerdo. Hostia, digo, hostia, no. Sí, porque ya verán la línea. A ver, tampoco tienes... ¿Te faltan muchos números en su food? No, escucha, escucha. Es que pensaba que era un regular. Que si es un Fizz, le raiceo insta aquí. Ya, pero que a lo mejor como no tienes muchos datos... No, no, que... Tampoco tienes datos, no sé. No, te lo digo que me acuerdo de la mano, que era como si estuviera jugando contra este tío, ¿sabes? Contra alguno de estos, cabrones. Que al final, contra un tío bueno multiway aquí, tengo muchísimas implícitas inversas y tengo mucho... Aparte de que no raceará este combo GTO, ¿sabes? El 100% de las veces, imagino. Que gano mucho de que me... Bueno, aquí me van a vetear muchísimas manos peores. ¿Sabes? Y me van a farolear muchas manos. Que es que el low play es grandioso, ¿no? Y más si pienso que un regular me está haciendo medio bote aquí, claro. Hostia. Y aquí, claro... Claro, es que yo le estoy dejando values peores. Para racearle el river y tal. Y fíjate, tío, qué locura, ¿eh? Y yo, claro, cuando la vi, digo... Hostia, el regular ha pensado que bloqueaba todo mi rango de gol. Por eso no me ha veteado. Pero claro, ahora me doy cuenta que estaba contra un fish. Qué regada, ¿eh? Qué regada. Ostras. Claro, digo... Hostia, este fish... Joder, macho. Bueno, vaya... Vaya call, vaya don, vaya todo, ¿no? Vaya desastre. Ahí he perdido una escena... Pero espera un momento, que la estaba viendo mal. No ha sido don, ha sido R de su parte, ¿no? No, no, claro, RB. Vale, vale, que lo estaba viendo al principio como don y no me cuadraba. Digo, vale, vale. Qué locura. Vale, perfecto. No sé cuántas más nos quedarán. No, muchas no nos quedan, creo. Bueno, quedan unas poquillas. Bueno, vemos hasta que te canses y ya está. Sí, no, vemos las más gordas, si quieres. Esta es la de antes. Las que tendrán más chichas. A ver esta. A ver esta. Esta es la de antes también. Esta es la de, ya la hemos visto. Ah, no, pues sí que lleva un buen ritmo. A ver. Esta mismo, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, esta yo no participo. Esto es... A ver. Alguna que sea así, interesantona. Pues yo creo que tampoco hay muchas más, ¿eh? Interesantes. La verdad. De la sesión. A ver, aquí me doy check porque tendrá, tiene 13 bitplines, ¿sabes? El FIS. Call y ya está. En fin, pues más o menos. La sesión, la verdad. Ya empiezo. Pero, como puedes ver, mi juego, cuando interpreto bien a los jugadores, trato de llevarlo un poco a mi terreno. De adaptarme lo máximo posible. En lo que yo entiendo que, como juego explotativo. Has visto la de ases, no forbetearla. El forbet más grande, preflop. Ha habido varios detalles que creo que estoy empezando a aislar bastante finete de nuevo y eso me gusta. Muy buenas sensaciones esta sesión en esos términos. De lujo, tío. Y luego los botes multiway también creo que han estado interesantes. Sí, aparte que es un spot que la gente lo juega muy honesto, que no mucha gente lo tiene trabajado. O sea, todas las manos que se puedan ver de botes multiway y sobre todo ver tu thinking. Me interesa a esos races para aislarte contra el recreacional y manipular un poco el rango de pequeño del rival. Está muy, muy, muy chulo. Y luego una nota que en esto, aquí en 200, 400, 500, 600, incluso 1000, muchos jugadores que son más competentes juegan muy explotativos. Dejan muchas ventanas abiertas o los icing. A medida que ya se van haciendo más competentes, pues te dejan, sabes, tapan mejor, digamos, sus explotaciones. Es decir, juegan estructuralmente más sólidos y no te dejan tantas opciones. Pero si prestas mucha atención a los icing, veis que hay muchas opciones para explotar. Fíjate, la primera mano me parece que fue, o la del rey-dama, que me hizo un overbet, ¿no? ¿Dónde era? No, te hace como, no llegó a pot, como 80% o una cosa así. Esta, mira, justo, la he puesto de milagro. Claro, un tío que es competente, un 50% de riverbet, 26, 21, 11. ¿Qué coño estás abeteando aquí? Pues algo que te quiere manipular, overbluff. Este es el ejemplo, claro. Y esto se extrapola a todos los spots. Siempre hay cositas. En los icing es donde más huecos hay para la explotación. Pues ya está, esto ha sido todo por hoy. Por el ojo. Ahora el vídeo por aquí.